Ahí está el campeón del mundo, este es el campeón mundial del peso super ligero Marco René, el chino, ya ven por qué le llaman el chino, ¿no? Maidana, vamos Y van a poner todo lo que tienen encima del cuadrilátero en juego la corona mundial Amigos del boxeo, marca TV, son la una y nueve minutos de la noche Peña Petrov, el zar de Vallecas enfrentado al durísimo campeón argentino Marco René, el chino Maidana Petrov, cuidado, hay que exaírse en cuanto se pueda Prohibido, no por el reglamento, pero sí prohibido en su estrategia Buen rector, que buen jab le ha metido ahí Cuidado, cuidado, que le ha metido abajo muy bien y muy bien Bien, ahí Petrov le ha tirado abajo, se ha cubierto Maidana Exacto, hay que agarrarse De izquierda al hígado, confía mucho, vamos a ver Cuidado, cuidado, con esa derecha Hay que tener Bueno, pues Lo está contando, no sabemos por qué ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, tampoco ha sido Bueno, yo no sé si habrá tocado Tocado al boxeador Porque ha habido un resbalón Que tiene puesto el recto de izquierda Eso es perfecto ahí Muy bien el ataque, perfecto ahora De relajo, eh Bien, ahí doblando muy bien Ahí Petrov Listo, listo Aquí lo que tiene que estar es súper concentrado Buena izquierda ahora A Maidana, perdona Jaime A Maidana Al chino Maidana Bueno, bueno Cuidado, cuidado, cuidado Ahí que derecha le ha cogido Esa distancia ya, esas distancias son peligrosas Ahí se agarra Se agarra Petrov porque le ha hecho daño Esa derechita que le ha metido Uy, cuidado ahí Cuidado, cuidado Cuando saca las manos Eso, salir de distancia Esa distancia no interesa a nadie Eso es, ahí que tiene que intentar Va a hacerle fallar Le ha hecho fallar Un golpe definitivo Ahí que ir rápido a las cuerdas Bueno, se... Bien Muy bien, cintando Intentando que quede buena izquierda Atra vez Ese poseo es bueno para Petrov Uy, ahí Sin quedarse Sin quedarse, exacto Pegando, pero otra derecha Intentando, cuidado con los hoppers Ay, que bien ha pasado Y las manos también, Maidana Sal de ahí, sal de ahí Cella, sal de ahí Cuanto antes Intentar salir de ahí Bien, bien Pero bueno, está haciendo un bravo El argentino Marco René El chino Maidana El retador El zar de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué derecha tremenda! Ahora, qué perfecta ejecución En el cuarto asalto Uf, le ha explosionado ahí La derecha de Maidana Que está ya medio metro, ¿eh? Claro Por favor, hombre Referí Cripeando el temporal De la mejor manera posible Ahí tira buena Bien, bien Bien, ahí Petrov Tirando buenas manos Ya tranquilo Maidana esperando A ver si otra vez Se puede descubrir Uy, bueno, Chidi Quiero ir tremendo Ahora por parte de Maidana Hay que agarrarse Ahí Y podemos ir recuperando Un poquito Pero bueno No lo está haciendo mal Petrov Quizás, ya decimos Tiene ahí Le ha cazado abajo Le ha cazado abajo Le ha cazado abajo, ¿eh? Le ha cazado abajo Ay Ah, esa sí que no me gusta ya Le ha cogido abajo Uy, bueno Bueno Bueno, el árbitro Bueno, el árbitro porque para también El árbitro porque para La segunda caída Y está bien Bueno, no estaba bien Pero sí podía continuar Hay que dejarle Dejarle una oportunidad Que daba poquito Bueno, bueno Pues se ha acabado Dejarle una oportunidad Dejarle una oportunidad